Como segunda parte del programa de nuestro programa, las tres bandas se fusionan formando una sola de signos de la itera, la siguiente pieza musical titulada Lometa Consentida, una composición del extinto maestro Agustín Escascheroimo, del género Marcha, dirigido por la maestra Belén Vázquez Rivera. Recibamos a estos músicos con fuertes y queridos aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!